En materia de comunicación nos reajustamos de la siguiente manera, utilizar canales de comunicación de representaciones, por ejemplo, representación de los consejos comunitarios, representación de las comunidades, representación de las instituciones, representación de las organizaciones de sociedad civil. También fue importante hacer un uso más fuerte de las redes sociales, fue muy importantísimo toda vez que la presencialidad se presentó como una limitante importante para prevenir el contagio. Entonces, hacer uso de las redes nos facilitó comunicarnos grande, pero grandemente. Y un importante fue acercar la institucionalidad a los hogares, es decir, que los funcionarios pudieran llevar esos mensajes para afrontar de una forma de la COVID a los hogares directamente. No permitir que fueran las familias, las personas que salieran desde sus hogares, sino que nosotros, como institución, ir a cada hogar y así evitar la congoblación. Esas redes de comunicación fueron efectivas y nos permitieron prevenir altamente el contagio en el municipio de Roberto Cayano.